Hola, ¿qué tal mis cracks? Colombia goleó 6-0 a Panamá este miércoles 21 de febrero del 2024 por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Oro Femenil, desde el Snapdragon Stadium de San Diego. Las jugadoras que anotaron son Manuela Pavi, Catalina Usme, Manuela Vanegas, Linda Caicedo y Karina Valtri-Prayer. Correa la cosa tan fea, señor, porque está llegando Linda Caicedo. Se ha sacado toda la defensa. Ay, lindita Caicedo. Y lo peor es que Linda Caicedo tiene un rostro tan angelical, la desgracia esa. Tiene un rostro tan lindo. Miren a Linda Caicedo, parece que no mata ni una mosca. Miren a Linda Caicedo. Qué linda esa mujer y se ha sacado a todo Panamá. Entra en movimiento. Es una monstra. Por eso, güey, en el Real Madrid. Y sin despelucase. Qué golazo acaba de hacer Linda Caicedo. Dios mío, y la sonrisa que tiene, ¿ah? Pero yo me pregunto, ¿qué daño le hemos hecho al señor Marcilla? ¿Qué necesidad había de meter a Linda Caicedo? Como un entrenamiento linda Caicedo. Pero mira, mira, mira la sonrisa de esa mujer. Y no acaba de matar Linda Caicedo, Dios mío. Pero así como que, esto es la rutina, esto lo hago siempre. Y acaba de hacer, qué golazo acaba de hacer Linda Caicedo. Se sacó como a ocho jugadoras con dos movimientos. Mira eso. Qué belleza, Linda Caicedo. Está, está. Y la definición fría. Y se va trotando tranquila, reír. Sí, es que se ve relajada. Se ve relajada. Se ve relajada. Ay, se nos viene la noche. ¿Qué pasó, Miguel? ¡Cancalay! ¡Cancalay! Se nos viene la noche larga, Miguel, a ti. Hemos sido vapuleados en la Copa Oro. No ha quitado hasta la gana de caminar, señores. Estamos listos, Dios, Nacho. Listo para dejarnos en vergüenza. ¡Qué asco de selección! De esta moleta. La Selección Nacional de Colombia dominó de principio a fin el compromiso ante las panameñas y demostrando así su favoritismo en el actual torneo y de cara a los Juegos Olímpicos, al que se clasificó con el subcampeonato en la pasada Copa América Femenina. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video. Gracias y hasta la próxima. Un to chau chau.